¿Los bornes de tu batería se llenan de polvillo blanco? Aquí te cuento. Una batería con sulfato genera aislamiento y fallas en los circuitos del vehículo. El líquido que se encuentra al interior de una batería se llama electrolito y está conformado por ácido sulfúrico y agua destilada. Cuando una batería se carga o se descarga, genera una descomposición electrolítica, emanando gases de oxígeno e hidrógeno al exterior. Cuando el sulfato se encuentra en el borne positivo, esto significa que la batería está recibiendo una carga excesiva, posiblemente porque el regulador del alternador está descompuesto o la batería está en corto. Si el sulfato aparece en el borne negativo, estaría recibiendo poca carga del alternador. También este efecto se genera por no recibir carga en muchos días. Para evitar estos fallos, hay que hacer mantenimiento al alternador, proteger los bornes del sulfato con grasa o vaselina y evitar que el motor esté muchos días sin ser encendido. Otra precaución sería evitar que la batería reciba calor del motor. En casos extremos, las baterías han logrado explotar por la presión. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más datos curiosos.